¡Aplausos! 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 Ay, Santa Lucía de mi corazón, que como dos civiles debes llevar tus ojos, por la carretera del mayo, no, ay, que estoy con mi estrella que piso en mi luna. Ay, Santa Lucía de mi corazón, que no grita buena desde que te quise, que ya no tengo estrella que piso en mi luna. Ay, Santa Lucía de mi corazón, que no grita buena desde que te quise, que ya no tengo estrella que piso en mi luna. Ay, Santa Lucía de mi corazón, que no grita buena desde que te quise, que ya no tengo estrella que piso en mi luna.